Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Isolation y tengo información que daros El último episodio, el episodio anterior, no voy a poder subirlo porque los que hayáis visto el último episodio de Evil Within os comenté que había perdido grabaciones por ahí por, bueno, pues un tema de disco duro Y he perdido, pues nada, ese vídeo y un par de grabaciones de cuando estaba haciendo las tareas secundarias de Disomnia No pasa nada, ya que en el último episodio no os perdisteis nada, ahora os voy a explicar lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Deberían tener el código nuevo, yo iría al despacho de Morley primero Vale, os explico lo que ocurrió en el episodio anterior Conseguimos escapar de donde estábamos con todos los androides y todo esto Y llegamos a una estación en la que estaban el compañero nuestro de la nave, ¿os acordáis? El que sospechaba que era un androide Y la otra que estaba herida, si os acordáis Y básicamente la tía, bueno, pues dice que está herida, que necesita ayuda, no sé qué Y entonces tenemos que ir a buscar un tío que la cure Y ese tío es este de aquí Entonces ahora tenemos que ir a buscar un código para poder curar a nuestros compañeros Y yo estoy buscando el puto botón Que hacía que saliese el menú de objetos, que no me acuerdo cuál era Vale, joder, no lo encontraba Ahí está la Q Vamos a curarnos Ahí estamos Y ahora vamos a ir a buscar el área que necesitamos encontrar Que no tengo ni idea de dónde es Me cago en la leche Ahora voy a quedarle aquí Vale, ahora sí que vamos a ir con cuidado Y acá ahora Sí, claro, cabrón Este creo que me la va a liar de puta madre Bien ¿Hay alguien? Lo siento es que no digo En esa zona teníamos a los pacientes más instantes Los que tenían problemas de adaptación al espacio profundo Canchos trágicos No te preocupes, hace mucho que no están Eso, tú atraes a la gente con el sonido de tú No, por ahí no Me da igual, voy a coger las piezas y todo ¿Por dónde? ¿Por aquí? Espero que sea por aquí Podemos reprogramar No sé el qué Pero podemos reprogramar algo Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Quitar la señal de las cámaras Sistema de apresores o iluminación No tengo potencia Este lugar era un recontestor Cuando yo llegué Es una pena Es una pena No No me he fío mucho este lugar Hay algo ahí Es por aquí por donde tengo que ir No Por ahí Trágicos, muy trágicos Lejos de los ritmos de la tierra El amanecer, la puesta del sol La mente tiende a perder Casos trágicos, pero Morley Perdía demasiado tiempo Cuidado No deberían haber venido aquí Alguno de nosotros ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario Y no he podido acceder a él No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido Si tú y Lingard me negáis el acceso Eh, una cosa de guardar No la había visto Vamos a sobreescribir Y vamos a continuar De momento no veo a nadie O sea que ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿Derecha? No, hacia abajo Vale, y ahora Eh, es aquí Puerta cerrada Así que me imaginaba que no Pues será una de estas Senior Consultant Usa el sintonizador de acceso Vale Eh, ahí está Eh, la señal ¿Cuál es? Esta Y luego Esta Y luego la C Que a veces me da mejor esta mierda Ya voy pillando cómo funciona No tiene mucha ciencia Pero Te pones nervioso, ¿sabes? Hola señor calavera ¿Qué hace usted aquí? Se le ve muy Calavado En el sitio Vamos a ver Que pone el término de acceso Eh, nos quedamos sin medicinas Doctora Lingard Necesitamos más suministros y estimulantes Ya que si no nos quedan Y encima Kuhlman parece que les da como si fueran Los da como si fueran caramelos En los informes pone que ha estado en el dispensario 16 veces esta semana Vamos a tener que empezar a racionar la medicación La gente de Sebastopol los va a necesitar aún más A medida que se acerque el cierre Puede hablar con Kuhlman A ver si averigua para quién son todas esas recetas Eh, ahí va Se la lío Búsqueda ilegal Ok Eh ¿Cómo se hace para? Vale, así Eh, cuarentena en las El hospital Eh, clave maestra para las estaciones 1702 Tendré que Tendré que apuntarlo Darme un segundo gente Ya sabéis que suelo tener papeles Are you seriously? Are you seriously? Are you serious? Ni siquiera sé qué número era 1702 1702 Vale Vale Un hito al progreso por Julian Jones Para bien o para mal Derecho llevar armas No sé si está el espacio colonial Bla, bla, bla Bueno, me imagino que tengo que salir de aquí Pero cagando hostias Porque se ha detectado algo raro Así que me piro Encuentra la tarjeta de acceso El doctor Morley ¿Hay algo? En el momento no veo nada ¿Dónde tengo que ir? ¿En qué dirección? Eh Esta puerta a la derecha está cerrada Y No parece que tengan nada Ningún sitio a donde ir Y el dispositivo es no válido Me pone Ahí va Que la leo Imagino que ahora si voy por aquí Va a haber alguien No sé si androides o qué Pero alguien No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí Alien ¿Por qué no podemos ser amigos? Si tienes una boca muy bonita Está allí Mírale 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 qué bonito Mírale qué bonito Está allí que lo he visto Shit Dejadme ver a dónde tengo que ir Porque no lo sé Tengo que ir por donde está yendo él ¿Verdad? Ah no Tengo que ir en la otra dirección O sea que tengo que ir por esa habitación Precisamente ¿no? Por esta de aquí Oh shit Está viniendo I am so fucked Está cerca Ya ves que sí está cerca ¿Cómo sabe que estoy aquí? What the hell? Esconderse no es una solución definitiva ¿No? Eso ya lo sé Pero coño Se supone que me tendrá que dejar algo de tiempo ¿No? Digo yo Ok Así que I am fucked Ok Vamos otra vez a hacer esto Para que no tengáis que perder tiempo Gente Estoy cagao Estoy cagao gente Estoy cagao Que flipas Tengo un poco de paz Tengo un poco de paz Tengo un poco de paz Está aquí Está aquí gente ¿Dónde tengo que ir ahora? Vamos para allá Está al lado Me va a pillar Si es que me va a pillar otra vez Ok 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 Básicamente O sea que no entiendo muy bien No entiendo muy bien Pero bueno Vamos 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 No por aquí No por aquí Es que estoy cagao gente Estoy cagao Es aquí ¿no? ¿Dónde tiene que estar? Si es aquí Si es que sé que me va a joder ¿Sabes? Ya estoy aquí ¿Qué tengo que hacer? A26 A Morley Investiga las habitaciones De la ronda del Dr. Morley A29 C21 Joder A29 C21 Y A26 Vale Esas son las habitaciones Estoy muerto ya Si es que estoy dead Estoy dead Digo a ver si pegándole tiros Se asusta o algo Pero estaba jodido ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? Ahí Encima Si me escondo Me jode O sea Que no entiendo Otra vez Tío Esto es una puta pesadilla Loco Estoy cagao Sé que está detrás mío ¿Por qué eres tan cabrón? No Sí 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 Le odio Le odio con todas mis fuerzas Llevo 26 minutos y no consigo avanzar de esta mierda Está aquí Está aquí Me mata Está aquí, me mata Ok, retraso mental Podría hacer eso otras veces Podría hacer eso otras veces Digo yo Vaya Está ahí dentro No 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 puedo gente Eres un cabrón Y ni siquiera está en la dificultad más alta No lo entiendo No lo entiendo, gente Joder, este juego Esto es lo que voy a fabricar Voy a intentar sobrevivir con esto Os lo digo en serio, eh Se va, se va, se va ¿Para dónde, para dónde? No sé a dónde toque iría La 29 es C21 A ver Estoy en la 28, me cago en la puta No en la 29 Viene por ahí el hijoputa ¿Dónde pollas estoy ahora? Estoy en la 29 Tiene que estar por aquí No me jodas Se lo vete a tomar por culo, tío ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Dónde pollas tengo que ir ahora? En serio, estoy súper tenso ahora mismo, eh Ya sé que vosotros estáis Espera, joder Qué callos estamentos en este episodio Tengo la tensión corporal Tan alta Que yo creo que me va a dar un Atac al corazón, joder Qué tensión Y más que este juego Es jodido de cojones No penséis que no lo es, eh Mirad a dónde tengo que volver No me jodas Tengo que ir a tomar por culo A ver, ¿dónde está? Ahora mismo no está aquí Va a ser que sí está aquí Me cago en su madre Lo tengo al lado Está aquí Vete a tomar por culo Anda ¿Y ahora para dónde? Eh Vale, por aquí Está por encima de mí El hijoputa Oh, fuck yourself, bitch Derecha Está jodidamente cerca, tío I am so fucked Y me va a volver a traer hasta el principio No me jodas, eh Como me lleva hasta el principio Me puedo cagar en todo O sea, este juego, tío La dificultad de este juego ¿Os parece normal? ¿A vosotros? ¿Os parece normal? Porque a mí no Vamos Bien Ahora no puedo entrar aquí El hijoputa Jódete Maricón de los cojones Teóricamente ahora No puedo entrar aquí Teóricamente Así que Que le follen Ya, ya lo estás viendo, tío Ahora, ya está Que por cierto Voy a fabricar Bueno, tengo una Está bien ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, tío? Mírale Mírale ¿Cómo es posible? ¿Alguien me lo explica? I am so fat Again Hola Es que es imposible Es que es imposible O sea, te entra por todos los putos lados Es como una puta cucaracha Está en todas las putas partes, tío Es Dios Es ubicuo O sea No sé cómo coño Hacer para escapar de él, tío ¡Qué cosa más pesada, tío! Os lo digo en serio Es que me da por culo este tío Que no os lo podéis imaginar Vale, a Marley, Marley, Marley Pene, pene A mirar No hay ninguna estación de guardado, tío Aparte de esa Está adentro Mírale, mírale Está adentro otra vez ¿Lo habéis visto? Me he cagado vivo Me he cagado vivo, tú ¿Pero cómo entra tan rápido, tío? Vete a la mierda O sea, es imposible Es imposible, tío O sea ¿Ha entrado dentro? ¿Por dónde? ¿Me explicáis por dónde coño ha entrado? ¿Por qué le he cerrado la otra puerta? ¿Y ha entrado por la otra puerta? No Porque ha entrado por ese lado O sea Es, es, es Sí, no lo entiendo No lo entiendo ¿Qué cojones, tío? Ya está allí el hijo puta Sí, vuelve con el Dr. Kulman Quisiera Lo demás que quisiera Pero no puedo Si voy por aquí a donde voy A parar A un sitio que no me interesa, ¿verdad? Es por ahí Ya ves En relación manual ¿Cómo no? No la hay Bueno, guay Me encanta ¿Por dónde ahora? ¿Está aquí dentro? ¿En serio, tío? No entres aquí, hombre Esto es otro puto lado Joder Más allá No, no más. No, no. No, no, no. Fuck this game. Fuck this shit. No. ¡Suscríbete!